Para mañana martes se tiene prevista que la Canciller de la República realice su comparecencia ante el Pleno de las Naciones Unidas para presentarles el tercer informe sobre el incumplimiento del gobierno salvadoreño a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya referente a la Isla Conejo. Me dirijo a Nueva York para presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el tercer informe que presentaría Honduras después de la falta de ejecución de la sentencia en estos 21 años en que hemos estado trabajando y sabemos que para lograr que la Bahía de Fonseca se convierta en esa zona de paz, democracia, desarrollo y de cooperación mutua entre los tres países requerimos de que el fallo se haga efectivo. Según la designada presidencial en manos de Cancillería está a brindar todos los detalles sobre los avances y discusiones que se hagan sobre el Golfo de Fonseca. Es la Cancillería la que va a dar el comunicado oficial a través de la Cancillería que es a quien le corresponde exteriorizar estos temas de acuerdo a las instrucciones del señor Presidente de la República. Ante la presentación del tercer informe las autoridades de Cancillería esperan que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dé su informe lo antes posible para evitar mayores confrontaciones con la hermana República de El Salvador. ante el fallo de la Haya de 1992 donde resuelve el litigio entre Honduras y El Salvador en el Golfo de Fonseca. El Consejo de Seguridad queda designado para velar por el cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia es decisión del Consejo de Seguridad ver qué decide, si incluye el tema en el temario del Consejo, si le solicita al secretario general que realice algunas diligencias, si hace recomendaciones, pero eso es privativo del Consejo de Seguridad mismo. El fallo que define las fronteras terrestres, insular y marítima con El Salvador no ha sido ejecutado en 21 años y esto ha generado en los últimos meses un clima de tensión en el Golfo de Fonseca, en donde se ubica la Isla Conejo, pretendida por el vecino país. La misión expondrá los alcances de la sentencia de la Haya y el nivel de incumplimiento por parte de El Salvador, que recién adquirió 10 aviones de combate Cessna A-37 para fortalecer su fuerza aérea en medio de la controversia por la Isla Conejo. Desde Notifides le hacemos la invitación para que todos fomentemos la cultura de la vida. En cámaras Jorge Poveda, Alejandro Machado.